El día está muy lluvioso Mentira ¿No está lluvioso el día? Mentira Ahora fue que paró de llover un poco Y miren como yo tengo mi teléfono Modo avión ¿Ustedes saben qué significa eso? ¿Ustedes saben que yo tenía el número de teléfono? Y me tienen el teléfono Pero tú también porque tú no sabes lo que es ¿Verdad? ¿Tu teléfono? Un huevo ¿Qué vas a ver tú? No me lo diste el mío ¿Cómo lo ves? ¿Yo lo dije? Ah, pero no se veía bien ¿Pero no aprendiste lo que tú vas? Sí, ¿qué tal lo damos a mi avión? ¿Ya lo quiste? Y entre aguas Oigan bien mi gente En lo que Pepe entra En WhatsApp Quarelo Sí ¿Qué vamos a hacer hoy? En WhatsApp Web Oigan bien mi gente Miren El día de hoy Lo que vamos a hacer el día de hoy Esa es una dinámica Ya está buena Reacción No enamoren los fanáticos Los fanáticos no se enamoran Así que deje quieto Quien está enamorando gente La reacción La que vamos a hacer hoy Es reaccionando A las llamadas de personas Ojalá y pongan las videollamadas ¿Tú sabes verdad qué? Para mostrarlo ahí Hay muchas personas que me dicen Que quieren un saludo Que me quieren conocer Que me quieren saludar Y miren mi gente Hoy es el día Hoy vamos a hacer un video Solamente Esto está frisado Con todos y cada No yo sé que Reggae te frisado Con todos y cada uno De ellos ¿Tienes? Eh Uno por videollamada Esperate Mira cuál es la dinámica Esperate 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 ¿Qué es lo que? ¿Qué es lo que? La dinámica es ¿Cuál es? La tumba y la llamada No, no, no Yo no sé que la quiero tumbar Que son demasiadas llamadas Y vamos a grabar Las videollamadas Y mostrárselas a la gente Y así cada uno de ustedes Van a salir en el video No, coja la vequina Que es una muchacha Pero es porque sea muchacha Pues Es no Venga Comence a grabar Vamos a ver El primer participante El primer participante Vamos a ver Hello 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 Dime a ver Ya, por fin La comiste ¿Eh? Por fin El Pepe El Pepe Claro que Hola, ¿cómo tú estás? Bien, mi amor Oh Venga, caminete Pájaro Ey, mira Adivina ¿Qué va a pasar hoy? Güey, tú eres como feo Adivina quién tú eres ¿Quién yo soy? Yache No me salió Me llamaron Tú eres el participante Número uno Que va para nuestro canal De YouTube Hoy, oíste ¿Qué va a pasar hoy? ¿Qué va a pasar hoy? No me salió No se ve Míjate Sí ¿Para quién El saludo? ¿Para ti mismo? Sí Para mí mismo Está saludado Hablamos ahora No, no, no Deja que llamen Marco Mándame una banda Que se escuche Tiene que darle aquí ¿Qué o qué es? ¿Qué o qué? De manera ¿Qué, Marco? ¿Qué o qué? A ti, a ti A ti va la videollamada Déjame ver Deja ver ¿Quién eres tú? El bebé ¿El diablo? ¿Qué o qué, mi? Dime ¿De dónde tú eres? ¿De dónde tú eres, mi hermano? De Santiago Ah, yo soy de allá También Otra vez, mi hermano De Yamasa Ah De Yamasa Oye, ¿sabes qué estamos haciendo hoy? Sí El qué Grabándolo a todos Y cada uno de ustedes Así que saluda a YouTube Saluda a la cámara Que lo que, que lo que, que lo que Tú vas para YouTube Tú vas para YouTube ahorita Ahorita Ya tú sabes Hablamos ahorita Cuídate por ahí No comas nada de suelo Que están envenenando los peces ¿Varon? ¿No dijiste peces? ¿Quién es? A ti vuelvanla primero Mi gente Es que son Ustedes Son demasiado Que están llamando ¿Qué o qué? ¿Qué es, Marco? ¿Va la loca? ¡Va la loca! ¿Qué o qué, amigo? Yachi ¿Qué o qué? Tranquilo Mirá, pero díganle a la gente Que le me llamo ¿Qué o qué, amigo? Tranquilo ¿De dónde tú eres, amigo? Estás por ahí Ya, ya Yo soy de por ahí mío va para youtube tú oíte está grabado para youtube ya saludos a tu gente salud a tu mamá salud a tu mamá mi gente es un bobo porque son demasiadas llamadas demasiado llamada y también mi gente también hay también el grupo de whatsapp tiene límite y yo no sabía eso así que se llaman telegram en la vuelta hola hola sí que lo que no hayamos como tú estás que bueno es y y mi gente miren no se pudo lo intenté pero son de demasiada llamada para tu barba a qué la pasora no la acelera ahora ahora vuelve que ha vuelto el primer lado del pepe porque la palabra la bala bala para mí de mi gente wow demasiado en verdad yo quería yo sé que ustedes querían a mí me gustaría que ustedes se vieran todos y cada uno ahí en ese vídeo bueno no van a hacer todo en verdad pero me gustaría que ustedes se hubiesen visto en el vídeo pero lamentablemente son demasiadas llamadas quizá yo lo haga quizá yo lo es más miren oiga que vamos a hacer este es un reto para ustedes déjenme de llamar por dos días hoy cuando salga este vídeo y mañana y en el transcurso yo sé que mañana un ejemplo con venta en este vídeo ustedes van a dejar mucho de llamarme envíenme mensajes solamente no me llame envíenme mensajes que yo le puedo contestar y e al otro día ya mañana para ustedes hago el vídeo por favor déjenme de llamar porque yo tengo que tenemos que teléfono modo avión ahora ahora me invitamos a ver por yo de grabar este vídeo porque si no es un punto un punto un llamado así y demasiado fuerte en verdad nada más miren 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 solamente el cómo está el chamillo nada más miren 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 eh no la che fue privada del pp la pepa mayor era así que me hay que ponerte en Instagram a ti, La Pepa apoya que te cambien ese nombre La Pepa, en Instagram que no oye ahora ¿eh? ¡Ojo, ojo! ¡Ay! Felicitas pasadas pues bien, mi gente, ¿ustedes vieron? ¿Ustedes vieron todo ese mensaje que ustedes me mandan? Para ustedes quizás, ustedes dicen pero yo nada más te mandé dos mensajes ok, son dos mensajes y tres llamadas eso no es nada, si es de una sola persona pero va a ser tanta eso es... y lo más bonito, que casi mente se combinan todos que ustedes se combinan porque entiendo que yo esté en línea o algo, vaya a ser algo mira, el Pepa también dijo, el día de cómo esto aguanta eso yo lo aguanto, eso no es nada ah, mi gente, el grupo de... 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 de Whatsapp yo no sabía que para el grupo de Whatsapp había límites no lo sabía no lo sabía yo no dije eso ya al principio pero creé un grupo de Telegram que lo voy a dejar aquí en el primer comentario oiganlo bonito también si tú pones el grupo de Telegram en la descripción del video de YouTube adivinen te lo censuran tengo que ponerlo en el primer comentario así que en el primer comentario aquí debajo que va a estar fijado en el video de ayer fijado en el primer comentario está el enlace directo para que se unan al grupo de Telegram por ese grupo de Telegram yo voy a estar en contacto con todos ustedes y ustedes han visto que lo he hecho el grupo de Whatsapp lo que están miren son privilegiados de estar en ese grupo no lo voy a eliminar no voy a hacer nada pero personas que no puedan estar en el grupo y apliquen la norma voy a crear la norma ahora del grupo claro porque toda comunidad necesita una norma ustedes ven que la vida real la... en la ley en la ley hay leyes que no tienen te dicen no pueden matar a una persona en la ley hay leyes no le pueden quitar la vida al otro no pueden lastimar a los seres humanos directamente así hasta psicológicamente hay leyes para todo un ejemplo para manejar en la calle te dicen no se ocurre el semáforo para todo hay leyes ahí no va a ser la exención va a ver que tiene un poco de leyes por un ejemplo las llamadas no se puede hacer llamada a menos que usted me tire un mensaje y yo se la apruebe verdad porque es que así yo hago más contenido con usted de mismo cada uno de ustedes pueden salir en los videos hasta así pueden ser los saludos por videollamada ustedes yo interactuando yo lo voy a elegir en la llamada usted me manda un mensaje yo veo con su banda está ahí en el grupo en el mismo grupo o por fuera en telegram yo elijo un participante despide el video de hoy yo te grabo así con lo que sea podemos salir a visitar de todo pero no me hagan llamadas por favor porque miren ese fue el peor error de mi vida digo no fue un problema es mentira es mentira es mentira no fue todo la realidad si no qué como usted también usted no me entiende usted no me entiende que usted no me entiende que eso no puede que algo que hay que buscar recordarme ya mi gente no sé qué vamos a hacer tiene que ser un instinto hay por ahí usted también que yo mando todo y estarán también de la falla vamos a ver que vamos a ver yo no sé y al parecer no hicimos nada así que miren pautada para el lunes 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 hoy es no me recuerdo el día pero creo que como ah no hoy es sábado hoy es sábado vamos a ver si puedo subir el video ahora mismo que yo estoy subiendo lo mismo día lo que hago en el mismo día lo supo el mismo día demasiada explicación el día fue de explicación y hablando porque no lo pude dar pero miren carrera contra el Tuli versus contra el Tuli este lunes lunes magistral estoy segurísimo que por el viaje la cosa y la vana el internet que no tengo potencia ya el video se va a subir el martes y nada mi gente no olviden suscribirse activar la campanita darle like respeten para lo que respeten y que Dios lo bendiga a todos gracias gracias